Con Pedro Sánchez, donde cuando se aplicaba la justicia respondía a un principio donde los juristas no tenemos ningún problema, que es el del imperio de la ley, y la aplicación automática cuando se produce un determinado hecho, que en este caso era un hecho de rebelión, de sedición evidente, y que por lo tanto tenía unas consecuencias jurídicas inmediatas, a un partido socialista que por el mero hecho de detentar el poder y subsistir en Moncloa, es capaz de erosionar la división de poderes, es capaz de malgastar todo su poco talento político en intentar decir que el poder judicial es un poder revanchista, vuelvo a decir que esto es curioso, el poder ejecutivo con el partido socialista es un poder indultador, el poder judicial es un poder revanchista y el poder legislativo es ese sitio a donde va Pedro Sánchez los miércoles a pasar el día y a contestar unas preguntas parlamentarias, eso es lo que ha convertido el partido socialista, creo que es la historia de la destrucción del socialismo español, si realmente no respondemos de manera contundente a cualquier acto firme, categórico, con efectos jurídicos, que provoque la ruptura de este país, estamos condenados a no ser una gran nación en ningún momento, por eso el partido socialista debe dar un paso atrás definitivamente, la inestabilidad en la que nos ha instalado por el mero hecho de conservar el poder, no es más que el pago permanente del tributo a independentistas, a filoterroristas y a un conjunto de personas que no creen en nuestro país, quiero recordar que efectivamente las encuestas dan un punto de inflexión, quiero recordar que la suma de Partido Popular y Vox daría el poder a la derecha española, pero quiero recordar que ellos piensan, cuando digo ellos el Partido Socialista, que el margen es muy estrecho y que subiendo, bajando cuatro escaños y manteniendo el apoyo de toda esta recua de independentistas y toda esta recua de antiespañolistas y sobre todo anticonstitucionalistas pueden mantenerse en el poder, el Partido Socialista. ¡Gracias!